Gracias por ver el video. El primer grito de independencia en voz de Andrés Manuel López Obrador y con respecto a este desfile de la Cuarta Transformación. Diego, ¿cómo te va? Muy buenas noches. José, buenas noches. Te doy mi opinión. Mira, desde luego me gustó el grito de anoche. Puedo decirte que fue el grito que más me ha gustado de varios que yo he visto. E inclusive de algunos a los que yo he sido invitado especial. Me gustó porque se vio pasar al presidente y a su esposa solos por los salones de Palacio. Fui absolutamente solos para que no distrajeran las imágenes de cientos de invitados. Fue una ceremonia verdaderamente republicana. Me gustó ver al presidente acompañado únicamente de su señor esposa en el balcón principal, sin hijos, nueras, novios y demás, que nada tendría que estar haciendo ahí. Me gustó, pues, esa sobriedad. ¿Qué puedo criticar, José? En primer lugar, que si la escolta de la bandera estuvo integrada por militares, hombres y mujeres, pues no me pareció, conforme a estos tiempos, que las dos mujeres fueran atrás de los hombres. Creo que bien pudieron haberlas colocado sin que pareciera alguna discriminación. Este es un comentario independientemente de los protocolos y de todas esas ceremonias de las que desconozco mucho. Pero a mí me hubiera gustado ver a las mujeres y a los hombres integrados, dos hombres y dos mujeres adelante, de los que fueran atrás. Pero las mujeres atrás me parece que no es acorde con los tiempos en donde el hombre y la mujer, en toda circunstancia, deben estar en equidad, en igualdad y sin un paso atrás. En segundo lugar, me pareció que la esposa del presidente fue correctamente vestida para una ceremonia de esa importancia. Y aunque no soy, José, conocedor de modas ni de protocolos, a mí en lo personal me hubiera gustado que la señora hubiera vestido con manga larga. Sé que eso hoy es poco importante, pero doy mi punto de vista. La señora iba correctamente vestida, pero me hubiera parecido que se vería mejor la señora esposa del presidente con manga larga adecuada a esa ceremonia. Ahora, el ambiente en la plaza fue de alegría. No hubo mentadas de madre como en algunas otras ocasiones, pero para tantos a los que viene repartiéndole dinero el presidente López Obrador, yo habría imaginado muchos más, muchos más de los que llegaron. Lo que me parece realmente sintomático, José, que refleja ante el mundo entero a un pueblo mugroso en civil, es que en la madrugada siguiente, cientos de trabajadores tuvieran que recoger rápidamente, para hacer posible el desfile militar de hoy, cientos de toneladas de basura. Ciento treinta, Diego, ciento treinta. Ciento treinta, José, toneladas de basura en el zócalo. Eso expresa, y me duele decirlo, gráficamente, la incivilidad, la incultura del pueblo mexicano. No le hace que López Obrador le diga pueblo bueno y pueblo sabio. Esas son tracaladas de sinvergüenzas. Lo cierto es que no tenemos una cultura de la limpieza, y a partir de esa falta, de esa falta de cultura, los demás problemas vienen encima. Inimaginable en Japón, en Suecia, en otras partes civilizadas del mundo, que después de una ceremonia, ciento y tantas toneladas de basura reflejan que este pueblo necesita educación, necesita saber respetar las plazos públicas, las veredas, los caminos. Yo te ando constantemente, José, por caminos en muchas partes de la República, cerros, caminos, veredas, barrancos, por donde quiera, solo encuentro limpieza donde no ha pasado un ser humano. Eso es trágico. Y si no somos un país que tenga una cultura de la limpieza, estamos perdidos. Estoy convencido de que la primera noche del 15 de septiembre, que quede limpia de basura la plaza del Zócalo, habremos resuelto, José, todas las tragedias nacionales. Seremos un pueblo limpio, responsable, honesto, valiente, no vividor ni trajalero. Diego, vamos a los 20 vivas. Desde luego los vivas obligados, tradicionales, por la independencia, por Miguel Hidalgo, Morelos, Doña José Fortís, Allende, Leona Vicario. Y a partir del séptimo, sexto, séptimo, viva, empezaron los vivas por lo que ha luchado el presidente de la República en su largo, largo camino a donde ha llegado a la presidencia de la República. Los vivas por las madres y los padres de la patria, los héroes anónimos, el pueblo de México, los indígenas, la libertad, la justicia, etc. Sí, José, mira, me parece secundario. Desde hace ya bastante tiempo estamos acostumbrados a que esta noche de alguna manera es del presidente y le agregan ahí vivas y más vivas para lo que se les ocurre o para lo que creen importante. Decía Octavio Paz que el quince de septiembre en la noche los mexicanos gritamos mucho y después ya dejamos de gritar. A mí me parece irrelevante todas esas tonterías que no son de ahora, sino son de mucho tiempo porque habría que ver cuántos de los héroes realmente que faltan deberían de ser recordados y cuántos de los que se mencionan se mencionan por deformaciones de la historia oficial que nos han dado a creer. Por ejemplo, yo te diría que cuando el presidente de México nos dice que es maderista me tranquiliza porque quiere decir que es un hombre el presidente López Obrador que cree en el sufragio efectivo y en la no reelección. Pero cuando nos menciona a Juárez y dice que Juárez es uno de sus héroes hay que recordarnos que el presidente Juárez nadie lo sacó de la presidencia hasta que se murió y si Juárez no hubiera muerto como dice la canción todavía viviría. Diego Fernández de Ceballos hoy el partido Acción Nacional fundado el 16 de septiembre de 1939 cumple 80 años. Sí, José. Mira, yo creo que Acción Nacional que trae una historia de gran servicio a México en la lucha por valores fundamentales por la democracia por la justicia por la dignidad de los seres humanos está llamado a ser hoy una alternativa honesta sensata y atractiva ante el dominio total de un caudillo. Así Acción Nacional nació en contra de los caudillos y hoy vuelve a ser necesario que reviva esa llama humanista y democrática de Acción Nacional para que sea una opción al pueblo de México una opción no la única una opción para tener alternativa para tener caminos en donde México nos quede sometido a la capacidad a la virtud al defecto a la miseria moral o a la grandeza de un solo ser humano sino que formemos y conformemos instituciones sólidas y se requiere que Acción Nacional se abra a la sociedad que busque a lo ancho y a lo alto a lo ancho y a lo alto de la república hombres y mujeres de bien hombres y mujeres honestas que quieran hacer una tarea para mejorar la vida pública buscar a los mejores y a las mejores y para ello se requiere que los dirigentes nacionales y locales abran las puertas no al que quiera entrar como entraron a Morena todos los que saltaron de un barco a otro todo el tipo de personas que no iban más que en busca de poder y de acomodo sino que vaya buscando los liderazgos sociales preferentemente de los jóvenes de hoy para que se vayan estructurando en México en acción nacional opciones para tener un cambio en donde no quedemos sometidos a la grandeza o pequeñez a la virtud o a la perversidad de un ser humano sino que estemos fuertes institucionalmente para garantizar el destino nacional pues Diego te agradezco mucho este comentario por supuesto que se ha